Gracias por su compañía en Elementos, soy Paloma Cumplido y tenemos vías de comunicación en redes sociales, arrobaelementos7 es Twitter, es nuestra cuenta, programaelementos en Facebook y 30305307 es el teléfono en el estudio para recibir sus comentarios. Como le mencionaba, doy la bienvenida en el estudio a René Arce, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Bienvenido, René. Gracias, muchas gracias por invitarnos y poder compartir las actividades que tenemos. Así es, pues estábamos poniéndonos al tanto ahorita en el corte del trabajo arduo que han estado realizando estas últimas semanas, me decías, bueno, en réplica o en relación a la ley general de cultura que las mesas de trabajo que se han estado llevando a cabo a nivel federal tienen su réplica y sus propias mesas de trabajo a través de ustedes, ¿no? Sí, nos preocupó que de alguna manera solo Jalisco le tocara una sola mesa que era industrias creativas, fue llevado a cabo el viernes pasado en el Instituto Cultura de Cabañas y esta preocupación nos hizo que los mismos temas que se llevaron el resto del país lo lleváramos aquí en Jalisco para, junto con el Congreso del Estado, quien hizo, bueno, que nos recibió bien esta iniciativa, podríamos recibir las opiniones de todos los expertos en cada uno de los temas para que pudiéramos elaborar un documento que Jalisco pueda llevarle al Congreso de la Unión y también sea incluido en todo lo que está recabando a partir de esta creación de la ley federal. Claro, y en relación a, bueno, ya están de hecho próximos a concluir con los temas, me decías, les falta uno, ¿no? Nos falta uno el día de mañana en el Congreso del Estado, en la Sala Eugenio Rubalcaba, se llevará a cabo el último que tiene que ver con los centros culturales independientes. Muy bien, ahorita en un momento vamos a hacer mención de todos los temas que ya se han abordado, por si algún televidente o radioescucha está interesado en aportar a este documento que van a entregar al Congreso, pero el trabajo que ya realizaron en estas mesas de trabajo, digamos, ¿qué necesidades principales has visto que han surgido? ¿O en este documento qué es lo que se va a expresar? Bueno, fíjate que se han recibido muchísimas opiniones porque los temas son muy diversos, pero cabe recalcar algo que la Secretaría de Cultura a nivel federal y también igual aquí a local, queremos que haya un trabajo más cercano con la Secretaría de Educación. La educación artística y cultural debería estar muy estrechamente ligada a los proyectos de educación desde los inicios para que haya sensibilidad en los niños hacia las artes, hacia la cultura, y bueno, esto nos haga como un pueblo más culto, más sensible, no solamente en esto, sino que como humanos somos mejores en cuanto a que tengamos actividades artísticas y culturales. Por otro lado, que también se ha recalcado mucho que tratar de que sea menos central el recurso, la proyección, que no solamente se vea a nivel de la Ciudad de México, sino que también los estados tengan mayor participación y también a su vez los municipios en todos los procesos y las políticas culturales que se llevan a cabo. Y obviamente que eso se diga en un documento que va a ser esta nueva ley de cultura general para que de alguna manera no se centre todo. Que ha sido un tema que se repite con el tiempo. Se repite constantemente y casi cada una de las mesas esta cuestión de la educación y también del centralismo se está repitiendo de una manera constante. Ok, y bueno, ahora sí, para ir enumerando los temas que ya trabajaron e ir imaginando cómo se va a conformar este documento, si quieres hacemos un repaso por cuáles son los temas que han visto. Como no, las primeras juntas fueron sobre la perspectiva de la cinematografía y medios de comunicación fue la primera mesa, después fueron los derechos culturales, innovación y continuidad de las políticas culturales fue el tercer tema, creación, educación e investigación fue el cuarto tema, teníamos como quinto tema patrimonio cultural, libro y lectura fue el octavo tema, el sexto perdón, el séptimo fue industrias creativas que no lo llevamos a cabo ya en las mesas sino que obviamente se llevó el viernes pasado, como te comentaba, ya junto con los diputados federales y todas las invitaciones que hicieron a nivel local, lenguas indígenas y culturas populares fue el octavo, estímulos a la creación fue el pasado miércoles fue el noveno y el próximo serían centros culturales independientes. Vaya, ¿y quiénes han tomado parte en estas mesas de trabajo, René? ¿Los consejeros? Sí, los consejeros del SECA en cada una de las disciplinas, hemos invitado expertos, artistas y también hemos invitado a todas las personas que trabajan en la Secretaría de Cultura en estos mismos temas para que sea el SECA, sean los artistas y también los medios oficiales que nos ayuden a aportar porque cada uno tiene una manera diferente de ver la perspectiva. Claro, pues es de cómo viven y ejercen la cultura. Claro, han estado abiertas a todo el público, han venido artistas a veces solamente a escuchar, pero algunos han aportado, hemos logrado ver las inquietudes de los artistas y bueno, esto hay que traducirlo a un documento que será elaborado durante el mes de agosto recabando toda esta información, esperando también recibir en base a lo que están escuchando ahorita, si alguien se nos escapó, alguien nos dio cuenta, podemos recibir en nuestro correo propuestas que todavía pueden ser elaboradas en un documento a manera de borrador durante el mes de agosto que será también puesto a su consideración en tratar de difundirlo en la red y finalmente en los inicios de septiembre el Congreso local podrá llevarlo al Congreso de la Unión para que Jalisco tenga un aporte más consensado en todos los artistas y en todos los conocedores de los temas. Claro, ¿sabes tú de algún otro estado de la República que haya tomado la decisión que tomó Jalisco de abordar todos los temas en lugar de solo el que a nivel federal se le asigna? No quisiera saber, digo, no quisiera decir algo equivocado, pero en los diferentes estados que se ha llevado algunos de los consejeros han ido a la Ciudad de México, a Puebla algunos y no tenemos conocimiento que se haya tomado esta iniciativa como lo hicimos en Jalisco. Porque pues me parece importante, imagínate la relevancia que tendrá este documento recabada tanta información, inquietudes desde diferentes perspectivas de las necesidades culturales, ¿no? Sí, porque finalmente fue un trabajo muy arduo que hicimos desde principios de julio, junio, perdón, todo mes de junio y julio que hemos tratado de estar socializando este tema o estos temas, en los temas que se propusieron a nivel federal, pero que en Jalisco pues los tomamos todos. Claro. Y eso creo que es importante y este documento que comentas pues sí será muy relevante y bueno, la participación de Jalisco se verá en este tema, ¿no? Sí, a nivel nacional. Sí, claro. Excelente, pues enhorabuena por la iniciativa. Y solamente recordar que queda esta sesión del día de mañana, dijiste, ¿verdad? Sí, el día de mañana tenemos estros culturales, serán el Congreso del Estado a las 10 de la mañana y también por otro lado que nos hagan llegar alguna iniciativa que ustedes consideren a seca-jal.yahoo.com.mx algún documento que ustedes hayan, que no hayan podido acudir a estas mesas pero que nos lo hagan llegar para poderlo incluir en este borrador y posteriormente en el documento final. Ok, ahí está la invitación para todos los creadores, los artistas jaliscienses que tengan alguna inquietud o algo que les parezca relevante para incluir en este documento todavía hay oportunidad, ¿no?, de ser escuchados y de que se complete el documento, como dices, durante el mes de agosto con la oportunidad también de asistir mañana, como ya lo mencioné, a la sesión que han estado abiertas al público. Y bueno, ese es el trabajo que han estado realizando en este último par de meses pues intensos para alcanzar a tener listo este documento y a la par del trabajo que hacen cotidianamente de las convocatorias a beca, ¿verdad? Sí, tenemos actualmente nuestra beca, nuestras becas, este... La convocatoria está abierta, empezó el primero de julio y termina el último de agosto. Como recordarles pues que todas las disciplinas, este... Arte público efímero, el arte indígena, la cuestión de la danza, la música, el teatro, la literatura, cine y video, la cuestión de artesanías, todas las 10 disciplinas que tenemos en nuestras convocatorias estamos recibiendo los proyectos ya para concluir nuestra... La admisión que tenemos en este año. Hemos hecho un trabajo muy importante en municipios. Desde principio de enero hemos ido visitando municipios. La Secretaría de Cultura nos ha invitado o nos hemos incluido en el trabajo que tienen, las visitas que tienen regionales para que los municipios conozcan la convocatoria del SECA y también los artistas de otros municipios. Estamos esperando que tengamos más participación del resto del Estado. Claro, bueno, realmente iniciaron a principios de mes. ¿Cómo van ahorita en la recepción? ¿Han tenido ya algunos proyectos? Ya empezamos a recibir los proyectos. Los artistas se esperan hasta el último momento. Hasta el último, sí. Es una recomendación que no se esperen en el último momento porque se satura, como todo es digital y todo es una plataforma digital, se saturan las plataformas y de repente algunos quedan fuera por eso. Dense tiempo para una semana o dos semanas antes de que concluya y puedan ingresar sus proyectos y no se queden fuera porque a las cuatro de la tarde del último día están todos ahí queriendo. Está todo el mundo ahí queriendo meter y les falta un documento, les hace falta algo y finalmente después se quedan fuera. Nos ha dado el caso las emisiones anteriores, pero las recomendaciones que no se esperan en el último día. Sí, bueno, y acabar con esa costumbre que no es tan buena, ¿no? De esperar hasta el último momento. Pero pues como ya escucharon, está abierta en este momento la convocatoria desde principios de mes y hasta finales de agosto. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Y hasta finales de agosto en las 10 disciplinas que el beca, el beca, el seca apoya con su beca y para que participen y no esperen al último momento. Pueden consultar los requisitos y todo lo que necesitan en su sitio, ¿verdad? Sí, tenemos nuestra página del seca en www y también tenemos el face, que también ahí tenemos una página donde pueden, pero también nos pueden llamar al 3614-6864 en donde podemos personalmente atenderlos, cualquier duda que tengan los podemos orientar o visitarnos en Jesús García 720 fuera del Parque Alcalde y también nos pueden visitar personalmente cualquier artista que tenga duda con mucho gusto lo recibimos, les damos información para que tengan su proyecto a tiempo y lo puedan subir a la plataforma. Claro, que se animen a tener la asesoría para que no vaya a ser por cualquier detalle de la falta de un documento que no tengan la oportunidad de ingresar. Y recordar el correo al cual se pueden comunicar que mencionaste que es el seca-bajo. seca-bajojal.com.mx Excelente. Pues ahí están todos los datos de contacto del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el trabajo que están realizando. Gracias, René, por la visita. No, gracias a ustedes, Paloma, porque de alguna manera nos ayudan a difundir todo el trabajo que estamos haciendo y que las voces de los artistas a través del seca sean escuchadas. Pues esa es también nuestra misión, así que compartimos. Muchas gracias. Y bueno, de nuevo, René Arce, Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Gracias por la visita. Ustedes, muchísimas gracias. Continuamos con más en Elementos. Vamos con la agenda.